Para ingresar a los cinco cementerios municipales será obligatorio lo siguiente, uso de mascarilla, horario de ingreso que será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se reducirá el ingreso a un máximo de tres personas por familia, no se permitirá el ingreso de niños, mujeres embarazadas ni adultos mayores, se tomará la temperatura al ingreso de los cinco cementerios municipales, no se permitirá el consumo de alimentos dentro de los cementerios, queremos hacer énfasis en que no habrá acceso a la zona donde están las tumbas de quienes fallecieron por COVID-19. El sector donde se han sepultado a más de mil víctimas de COVID-19 y sospechosas del virus se llama Nuestra Señora de la Paz, ubicada en el cementerio La Bermeja de San Salvador. No obstante, los familiares sí podrán llevar obsequios al área por medio de colaboradores de los cementerios, quienes consultarán las tumbas con el nombre de los fallecidos para poder llevarlos presentes. La Alcaldía de San Salvador administra cinco cementerios, Maquiliswad, Monseñor Romero, Los Ilustres, Las Parcelas y La Bermeja. Los cinco serán custodiados por elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y la Policía Nacional Civil durante la festividad.